En días que el arma vuela por cantar una vez más Saber que se fue, que de que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores de alza Frentar al futuro con el corazón Saber que se fue, que de que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores de alza Frentar al futuro con el corazón Además poder brillar, que solo buscar Besos ¡Gracias!